¡Hombre! ¡Eh, señor Aramendi! ¿Qué tal? ¿Qué tal, compañero? ¿Qué pasa, Ricky? ¡Qué alegría verte, tío! ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Estás bien o qué? Estoy bien. Estoy con salud, que yo creo que en los tiempos que corren es fundamental y prioritario. Muy importante, tío. Muy importante estar con salud. Es lo más importante ahora, lo que estamos pensando todos. O sea que me alegro, me alegro que estés bien y que estés curando. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien también. Lo que dices, tío, de salud, guay. Y toda mi familia, ahí están los críos y mi mujer. Todos bien en casa. Y bueno, esto es lo que vamos a hacer esta noche. Estar por aquí, en casa. Bueno, pues es innovador. Parece mentira, pero que la tele se reconvierta en esto, en conexiones vía videollamada. Al final, la tele moderna que parece lo más rudimentario también. Imagínate, vivimos tiempos que son complicadísimos. Ahora mismo está todo parado o parándose y es complicado hacer cualquier cosa que sea entretenimiento en directo, ficción y cualquier cosa, está todo parado. Entonces, la única solución que nos queda es o adaptas tu formato a casa, que es lo que están haciendo compañeros como Buenafuente, como Pablo Motos, aunque está él en plato y tal. Pero vamos, que es un concepto de o hacemos esto desde casa o nada. Y este formato que sacamos esta noche de todos en casa, lo bueno que tiene es que ha sido parido en casa. Todos los compañeros estamos trabajando desde casa. Todos, absolutamente todos. Hablo de realización. El realizador está en su casa. El de sonido está en su casa. El director está en su casa. Todos estamos, cada uno en nuestra casa. Además, repartidos por toda España y conectamos con las casas de los demás y también veremos vídeos de lo que estamos haciendo todos en la cuarentena. Vale, o sea, que vas a conectar con gente conocida, con gente anónima también, para contar un poco lo que están haciendo y cómo están viviendo la cuarentena. Eso es. Lo que queremos es sentir que estamos viviendo algo juntos. O sea, todos los que estamos ahora mismo en casa, estamos viviendo la misma experiencia, pero cada uno en su casa. Vamos a unir esas experiencias, conectarlas y que todos podamos compartir, oye, cómo lo estamos llevando. Cómo lo está llevando un celebrity, pero también cómo lo está llevando una persona anónima. Fíjate la cantidad de iniciativas divertidas que hay en muchos vecindarios, la cantidad de iniciativas solidarias y de ayuda que están surgiendo. Cómo están viviendo también, oye, los policías que están en la calle y que nos están viendo desde casa. Es un buen momento para que nos conectemos y para que nos unamos. Y nos sintamos unidos, que yo creo que es lo importante. Está dando la cara en primera línea, es un drama, pero la mayoría de los españoles estamos viviendo una realidad que por lo menos es extraña, insólita, histórica. Estamos todos en casa. Así que vamos a compartir toda esa experiencia. Y no cabe más que adaptarse y hacerlo de manera positiva. Yo estoy alucinando porque veo mucha gente que está dando lo que tiene, ¿no? El profesor de gimnasia que está dando clases, clases de inglés, ¿no? Mucha gente que todos aportamos lo suyo. No sé si en el programa vamos a ver gente que muestre habilidades, por ejemplo, o que haga cosas que nos entretengan, que al final nos apetece y nos importa entretenernos también. Sí, sí, por supuesto. O sea, al final lo que vamos a ver son ese tipo de cosas. Esas personas anónimas que están dando un paso hacia adelante para ayudar a la gente de su vecindario. Cosas divertidas como quien se plantea hacer juegos en el vecindario, un bingo, quien hace gimnasia, todas estas cosas de historias anónimas que hemos estado viendo. Vídeos virales que también estamos viendo de gente muy divertida. Y conexiones con historias que son muy humanas y muy emocionantes. Conectaremos con una enfermera que tiene coronavirus y nos cuenta cómo estaba pasando la sintomatología, cómo lo descubrió. Ella, además, su pareja es policía. Él tiene que estar confinado también en casa. Oye, ¿cómo lo está viendo la gente? Sobre todo de una manera humana, sencilla, desde la humildad, con todo el cariño, para intentar lo que has dicho tú hace un momento, intentar echar un cable a la gente. Vamos a intentar sumar un poco y echar un cable a la gente en la medida que podemos. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo ello? Pues yo solo sé hacer tele. Entonces, hacemos tele y abro las puertas de mi casa, abro mi vida para enseñárosla y para que, oye, todos los que queráis podáis verlo y entrar en mi vida y yo quiero entrar en la vuestra. Que nos sintamos compartiendo esto. Y tú, ¿qué haces? ¿Cómo es tu día a día, más allá de este ratito por la noche que vas a hacer televisión en directo, en la 1, a partir de las 22.40, creo que es, cuando empieza el programa? Pero, ¿qué más haces tú en tu día a día? ¿Tienes un orden, un planning? ¿Cómo es? Buah, yo, Ricky, soy un desastre. Y es más, ahora mi mujer no me está oyendo. Los dos somos un poco desastre, me refiero. Desde el primer día que sabíamos que teníamos que estar confinados en casa, decidimos que íbamos a empezar a hacer una rutina bastante severa o estricta respecto a los críos. Yo tengo dos críos, uno de siete años y otro de dos para tres. Dijimos, no, no, tenemos que ser muy firmes con, por la mañana el mayor tiene que estudiar, el pequeño tiene también que hacer actividades lúdicas. Además, toda esa rutina que nos habíamos planteado se ha convertido en pura improvisación. No hacemos ninguna rutina, no conseguimos hacer lo mismo a la misma hora, ningún solo día. Entonces, mi hijo... Esto es bonito también, al final, porque si no te aburrirías, son muchos días ya. Es una realidad. Mira, yo te cuento, soy afortunado de entrada porque estoy con mi familia aquí. Estamos los cuatro juntos, estamos los cuatro bien. Y para mí, tener los abrazos de mis hijos, de mi mujer, es una gozada. Entonces, soy un afortunado ya de entrada de estar compartiendo esto con ellos. Absolutamente. Y solo con eso me es suficiente. Entonces, intentamos entretenernos. Es verdad que nos saturamos un poquito unos de otros. O es verdad que los niños a veces tienen días que están más cargados. Es verdad que a veces el ánimo te baja. Necesitamos apoyarnos mucho más. Y por eso nos apoyamos con esas conexiones que hacemos con nuestros amigos, con nuestra familia. Hablar constantemente con la gente que queremos. Y por eso el programa surge. Quiero decir, vamos a sumar un punto más de conexión y que sea a través de la televisión. Que nosotros consigamos conectar con la gente que está en su casa. Que se sienta que estamos todos viviendo y pasando por esto. Y qué mejor que hacerlo en familia. Mi día a día es una locura. O se levanta el pequeño cuando le da la gana. El mayor un poquito más tarde. Se pone aquí a ver algo en la tele. Luego desayunamos como podemos. Uno no quiere. El otro tal. Bueno, es una locura. ¿Qué te voy a contar? Bueno, una familia normal y corriente en una típica y readaptándose. No obstante, te iba a decir, John, que tú desde hace mucho ya eres como un miembro más de la familia para mucha gente. Porque desde que estabas en Sálvame hasta que te has ido a hacer las tardes de la tele vasca. Y ahora con el cazador hasta hace muy poquito. Con lo cual tú eres un tío ya que eres uno más de la familia. Lo sientes así, ¿no? Yo... Ricky, no lo sé, la verdad. A mí me encantaría formar parte de la familia. No lo sé. Yo intento hacer mi trabajo e intentar transmitir y comunicar como sé que es de la manera más natural que puedo. Yo no puedo ser otra persona ni me invento ningún personaje. Soy yo. Y es verdad que me encantan los mensajes que recibo siempre de la gente en la calle. Por ejemplo, toda mi carrera en Sálvame, la gente era súper amable conmigo. Entendían mi papel e incluso los famosos eran muy majos. Cuando he estado en ETV, maravilloso. Yo ahora sigo viviendo en San Sebastián y la gente es súper cariñosa conmigo. Los que me veían súper cariñosos, los que no tan bien. Y me siento súper querido. Y eso para mí es lo suficiente. O sea, sentir que la gente cuando me dice... Uy, 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 que hemos tenido un problema. A ver, a ver, a ver. Ahí. Sí, alguien me llamó. No sé quién me llamó. Te robaré tres minutitos más que te están reclamando porque tienes que preparar el programa. Pero te iba a decir, John, que de esa primera etapa, bueno, que no era primera, pero primera, a nivel grande de Salome, tú guardas muy buen recuerdo, por lo que veo. Sí, sí, sí. A ver, yo de casi todo lo que he hecho en mi vida guardo un recuerdo importantísimo, sea para bien o para mal, porque todo me ha llevado hasta donde estoy. Y es un camino de crecimiento y de evolución. Y Sálvame fue una experiencia increíble. Profesionales increíbles, compañeros que son amigos, una gente maravillosa, un equipo humano que hace un programa que es absolutamente alucinante, que sigue haciéndolo y que tiene mucha carrera por delante. Mucho amor, mucho cariño en ese programa y mucha profesión. Y yo guardo muchísimos buenos recuerdos de todo aquello. Quizás no tengo tan buenos recuerdos de algún encuentro con algún famoso, también porque mi situación, al final, y a ti te ha pasado, Ricky. Sí, sí. Claro, que te toca preguntar cosas que a lo mejor, ostras, le sientan mal al personaje, normal. Pero más allá de eso, yo creo que cumplí con mi trabajo. Ello me ha ayudado a luego empezar a presentar en TV. Eso me ha llevado a estar en Televisión Española, con lo cual yo agradecido y amor para todo el mundo. Oye, y en El Cazador, que te hemos visto poquitos meses, volveréis, espero que pronto. Porque es importante también decir que el programa de esta noche, todos en casa, yo creo que es imprescindible. O sea, tenemos que estar informados, pero es importante también que estemos entretenidos. Y yo te quiero dar a ti las gracias y a Televisión Española por no dejarnos, ¿no? Por seguir entreteniéndonos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo porque, ostras, estamos viviendo un momento que es muy complejo. Y entiendo que todos queremos información y la necesitamos. Pero es verdad que estamos llegando a un punto de tanta y tanta información que es imposible que la mente se despeje. Y nos saturamos a veces. Y nos saturamos. Y además es que lo único que estamos consiguiendo es, de verdad, que yo valoro muchísimo el trabajo de la información, valoro muchísimo a todos los compañeros que están dando la cara cada día en la calle, cada día saliendo a currar, cada día en plató. Pero también creo que necesitamos que la gente que está en su casa cuente cómo lo está viviendo. No que sea información de cómo lo está haciendo, sino que nos cuente, nos relate en primera persona cómo se está sintiendo. Hablamos de emociones, hablamos de sentimientos, que es también muy importante. Y eso es lo que tenemos que vivir. Entretenernos, pasar el rato, sentirnos acompañados y que no todos sean malas noticias. Porque hay noticias que son buenas, hay historias que son bonitas, hay mensajes que son muy positivos y que necesitamos escuchar y necesitamos dar. Porque una cosa he dicho y voy a decir en el programa y es, vamos a salir de esta. O sea, tarde o temprano, tardemos o que tardemos, saldremos de esta. Así que vamos a intentar que ese camino sea el mejor posible hasta llegar a ese punto. Pues que sigáis ahí, entreteniéndonos. John, te lo agradezco muchísimo este ratito. Te mando un abrazo grande. Yo también, un abrazo rico, Ricky. Me alegro muchísimo de haber hablado contigo. Me alegro que estés bien y me alegro que sigas currando a tope. Un abrazo, querido amigo. A seguir. Nos vemos. Te veo esta noche. Venga, gracias, tío. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Chao.